Si lanzamos un dado mil veces, esto realmente es una binomía, ¿vale? El número de veces que se repite el experimento es mil y dice que con la prueba de número 5, ¿cuál es la prueba que sale con el número 5? Un sexto, ¿no? Pero para hacerlo con la binomía, te iban a dar las dudas haciendo las cuentas, ¿vale? Entonces tú la aproximas, no es normal, que hay que calcular, que se viene por pleno, será mayor o igual que cinco. Ah, claro, de mil por un sexto es trescientos, el que puso mayor, y n por pu, que es cinco sextos es lo mismo, entonces lo podemos hacer. Salía la media era n por pu, ¿sí o no? Pues salía mil partido seis, esto dirá ahora esto. Todo lo mismo, 166,20 que te voy a poner. Y la definición típica era raíz de n por pu, ¿no? Que no, de n por pu, que no, de n por una minuspección. Uno de n por pu, que es la porquería de un sexto por cinco. Vale, y entonces ahora lo que tengo una normal, de media, 166,37, y del principio, 11,21. Y lo que me piden es calcular el número de cinco obtenido sea menos de cinco. Pues probabilidad de que esta X, con un variable de X, sea menos de cinco. Pues ya está. Tipifica, 100 menos 166,67. No es de 29, perdón. Z, esta ya es Z, y al Z le da más 0. Calcula, hacemos el número negativo. Y te vas a la tabla de la normal, y fíjate que el menos 5,69 va como para acá. Pero la probabilidad va a ser prácticamente 0. ¿Vale? ¿Vale? ¿Es la tabla de la normal aquí? Sí. Esto te da la probabilidad de que si sea menor. De cinco, de 79. ¿Qué esto es? Espérate. ¿Sabes qué estoy pensando? Es que esto es en centrocito. El número negativo es 0. No, espérate. Pero yo quiero calcular la probabilidad de este casito. ¿Vale? Que sería 1 menos la probabilidad de este trozo. Y en este trozo es 1 menos la probabilidad de este trozo. Y en este trozo es 1 menos la probabilidad de este trozo. Y en este trozo es 1 menos la probabilidad de este trozo. Como está 1 prácticamente, ¿qué es la 0? Está 1. Derivada de la función compuesta. Es muy raro que salga al menos de tiempo. Porque la probabilidad de este trozo es 1 menos la probabilidad de este trozo es 1 menos la probabilidad de este trozo. Este trozo es 1 menos la probabilidad de este trozo es 1 menos la probabilidad de este trozo. Es muy raro. Y en este trozo es 1 menos la probabilidad de este trozo. Y en este trozo es 1 menos la probabilidad de este trozo es 1 menos la probabilidad de este trozo. El problema es que te va a salir aquí un número muy raro. Muy raro, muy raro. Porque tienes un número raro. Vale, te planteo otro. Es igual.